La idea es que todo vecino de la lechería mayor de 60 años se inscriba en el plan de la tercera edad para que pueda tener atención preferencial en cada uno de los establecimientos comerciales. El día de hoy vamos a reunirnos también con todos los gerentes y responsables de los establecimientos comerciales para explicarles la medida y aparte de este decreto número 6, hemos dictado un decreto de seguridad integral para garantizar que se prohíba la pernocta o la estadía de personas fuera del horario laboral en los establecimientos para que se prohíba todo lo que son estas listas o la venta de cupos que se ha dado en algunos casos. Se van a sancionar a las personas que incurran en estas prácticas y por otro lado estamos pidiéndole la colaboración a los establecimientos comerciales. Frente a esta crisis que ha generado el gobierno central, nosotros estamos brindando respuestas para sortear la crisis y por supuesto para seguir adelante.